¡Buenos días, DroneGamers! Parece que hay una caza de brujas abierta contra los pilotos de drones españoles. El lunes, supuestamente salió una noticia en la que dos pilotos habían avistado unos drones en el espacio aéreo restringido de Barajas, en concreto en la zona nordeste, la zona más crítica de la T4. Todo apuntaba a que habían sido unos pilotos de Paracuyo del Jarama. Se habían hecho una serie de investigaciones que apuntaba a los drones. No sabemos hasta qué punto ciertas, no sabemos hasta qué punto falsas. El caso es que ahora se han publicado un par de noticias en el que la propia Guardia Civil duda de que fueran drones. De hecho, se están interrogando a los pilotos para ver qué fue exactamente lo que vieron y el porqué de esta posible fake news. Todo apunta a que no eran drones, no se sabe lo que puede llegar a ser. De hecho, insisto, las investigaciones siguen abiertas y todavía no se ha determinado lo que invadió ese espacio aéreo. Pero hay un serio problema con este tipo de noticias, sobre todo de cara a los pilotos de drones. Parece que todos somos delincuentes y parece que todos van en contra nuestra. De hecho, la política de prohibir en lugar de restringir en España con este tipo de información y de falsas noticias, pues bueno, nos hace bastante daño. Sabemos que en julio entra o debería entrar la nueva normativa europea del uso de drones. Y bueno, pues es curioso que justo el sábado pillaran un turista americano en la Plaza Mayor manejando un drone de forma ilegal y dos días después sucediera esto de barajas. A ver, yo no digo ni que sea cierto ni que sea falso porque todavía no hay nada oficial y está pendiente de confirmar. De hecho, como insisto, la investigación sigue abierta. Pero mucho cuidado con este tipo de noticias y con este tipo de cosas porque lo fácil es criticar a los usuarios de drones. Y bueno, simplemente quería comentar y compartir con vosotros esta preocupación y nada, que ya os iré informando conforme vayan avanzando las investigaciones. Si tenéis cualquier información al respecto, incluso cualquier noticia que os apetezca compartir conmigo, por favor, añadidla en los comentarios. Y de hecho yo fui el primer percusor de una de esas noticias porque en cuanto que lo vi publicó un vídeo en el que informaba de estas personas con dudas de capacidades mentales, como bien hacía referencia en mi vídeo. Siento si he podido generar ruido sobre esto, pero bueno, en ese momento lo que decían las investigaciones, yo como piloto recreativo estoy por supuesto en contra de cualquier vuelo ilegal porque al final nos perjudica a todos y porque jamás conseguiremos que las autoridades abran la mano con el tema de drones. Entonces, pues bueno, por eso critiqué tan efusivamente este tipo de actos. Si al final resulta que no fueron drones, sino que fue cualquier otra cosa, pues aún razón de más para criticarlo y para que estemos todos unidos en esta lucha a favor de los drones y de la regulación en lugar de la prohibición. Muchas gracias por todo y...